... Esta noche nos reunimos para celebrar oficialmente el lanzamiento de Naviscore, un catéter Scoring Balloon con el diseño más innovador del mercado. Vamos a hablar de Naviscore, que es un nuevo producto que acaban de sacar el grupo de I más D y que a mí me ha dejado muy sorprendido de manera positiva porque significa un cambio, un break importante en el manejo de las lesiones coronarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!